En caso de que el árbitro laboral declare ilegal e inexistente la huelga de la Universidad Michoacana, los empleados sindicalizados tendrán 24 horas para volver a sus puestos laborales, de otra manera podrían ser despedidos, admitió Juan Anel Mosqueda, abogado del SUEUM. Si la Junta le da la razón a la universidad, le repito, le daría 24 horas a los huelguistas para reincorporarse a sus labores. En ese mismo término nosotros tendríamos que estar preparando el amparo y solicitando la suspensión provisional de esa resolución y en su caso la definitiva y continuar con nuestra huelga, seguramente el juez nos conseguirá la suspensión. El sindicato dijo que seguirá aportando pruebas para demostrar violaciones al contrato colectivo. Este miércoles será la audiencia de desahogo de pruebas. En este caso la incidentada que es el sindicato tiene que darle contestación al incidente y ofrecer sus pruebas y la patronal también ofrecería las suyas para acreditar precisamente las causas de las incidencias. El abogado rechazó abrir las puertas de la universidad y continuar con la huelga como lo propuso el rector Salador Jara. No, no lo aprobaríamos, sobre todo porque ellos consintieron que se cerraran las instalaciones de la institución el día que tuvimos la audiencia de avenimiento. Tan lo consintieron que a la junta le exhibieron la relación del personal emergente. Si ellos hubieran tenido la intención o no sé, la idea de que no se cerraran las instalaciones, no hubieran solicitado que entrar el personal emergente. El abogado reiteró que los trabajadores están abiertos al diálogo y afirmó que físicamente no han tenido acercamiento con la parte patronal, pero sí en comunicación. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.